Desde que se fue, comencé a conocer la soledad Y prometió volver, y no sé cuánto tiempo tendré que esperar Porque sólo tú, abrigas mis penas con tu calor Sé que te falté, yo entiendo, reconozco, fue mi error Sería por dignidad, el día que te ofendí Me cansé de escuchar, que hablará mal de ti Castígame Señor, por mi mal proceder Actué de mala fe, a no saber qué hacer No sé cuánto es que valgo No sé si me hace extraño Con tanto que te llamo Pero te vas volando Desde que se fue, comencé a conocer la soledad Con la flor que ayer, en su ventana pensé colocar Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue Guadalupe Yaquelín, José Ángel y Manolín Solís Los niños lindos José Luis Rodríguez Carrascal Hay que ponerse de nada Y el día que se fue, con lágrimas de sangre vi regar A este corazón, que espera ansioso a quien no ha de llegar Si después de ti, con otra no me puedo acostumbrar Me echaré a morir Por sus temores no me quiere hablar Quien dice que jamás, no ha perdido el control Por celos que al final, han prueba del amor Que sentimos tú y yo, pero han de disponer El fuego y la pasión, que quemarán mi piel De que valen los años, que junticos pasamos El sol se va ocultando, mientras te sigo amando El día que se fue, conocí como es que duele la soledad Con el diario que me diste y que solo me hace llorar Desde que se fue, no sé qué hacer Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue Desde que se fue, no sé qué hacer, desde que se fue, desde que se fue, no sé qué hacer, desde que se fue.